¡Hey! Buenos días a todos, baquetistas y baquetistos. Cada vez más, ¿eh? Muchas gracias. Alberto Iglesias, Drumsticks and the Channel, un par de diferentes baquetas cada semana. Por cierto, perdonad la semana pasada, no sé qué ha pasado esta semana o la semana pasada con los últimos dos vídeos que, no sé qué estaba haciendo YouTube, que de repente se volvían a poner solos como privados, etc. Bueno, parece que está ya resuelto, pero con ellos parece que lo han resuelto, ya se ven en el canal, está todo bien, pero bueno, pues nada, no sé, cosas de la tecnología. Venga, vamos a hablar directamente de lo que estamos aquí, que es de baquetas, y esta semana ya os dije en el vídeo anterior que he estado utilizando un modelo que, bueno, me habéis pedido varios de vosotros, por lo menos cuatro personas, yo creo, cuatro o cinco personas, y nada, es el modelo Signature del señor Mike Terrana, ¿vale? de Bigfoot. Pues aquí le tenéis, esta es la pinta que tiene, y como siempre que hablamos de un modelo Signature, antes de nada vamos a hablar del señor Mike Terrana. Bien, primero, yo lo conocía de oídase porque, bueno, ahora tiene relación, ahora hablaremos tiene relación con España, pero estuvo hace, pues igual tres años o algo así, en un festival aquí en España, y bueno, sabía quién era, ¿no? Pero bueno, realmente me muevo en un terreno en el que soy totalmente profano, como es el mundo del heavy metal, o todos los estilos un poco en esa onda. Entonces, el señor Mike Terrana es un baterista principalmente de heavy metal, podéis ver en su Wikipedia, y os da un listado de la pila de bandas y grupos y artistas con los que ha tocado a lo largo de los años, es un baterista americano, nacido en Buffalo, y nada, que vive en Europa hace ya muchos años, ¿vale? Y curiosamente, desde el año pasado, está tocando con una banda española, que se llama Avalanche, que es como una banda, parece ser conocida, que ha vuelto a formarse, o bueno, han vuelto a unirse, y está tocando con ellos, ¿vale? Así es un poco el resumen rápido que os puedo hacer de él, ¿vale? Para los que no lo conozcáis o no tengáis ni idea de quién es, pues como hacemos siempre, vamos a ver una foto y al menos vemos el aspecto que tiene, ¿vale? Este es el señor Mike Terrana. Bueno, veis qué aspecto peculiar, ¿eh? Muy en la onda de... No sé yo. Veis que es un baterista un poco en esa onda con kits grandes, con mucho plato, mucho timbal, o sea, kits enormes, ¿no? Y un poco con esa forma de tocarlos de estilo muy clásico, o muy orientado, o muy conocido, como es el mundo del heavy metal, estilos más potentes, rápidos, agresivos, etcétera, ¿no? Bien, pues ese es el pequeño resumen sobre él, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de sus baquetas, que pasa, estamos aquí. Y como siempre, venga, así ya los lo quitamos de encima, también voy a enseñaros el aspecto que tienen, que tienen este par de baquetas, y así luego hablamos de ellas, ¿vale? Mira, este es el modelo de Mike Terrana. Bueno, no sé si algunos ya habréis empezado a hacer alguna idea o no, pero como punto de partida les diré que es una baqueta sorprendente, yo cuando la pedí, no me esperaba una baqueta así, ¿vale? Teniendo en cuenta su forma de tocar, os recomiendo, es interesante que veáis algún vídeo de él y eso, para que veáis qué forma de tocar tiene, la velocidad, la rapidez, etcétera. Y bueno, a simple vista, pues, a priori me descoloco un poco el estilo de baquetas, y ahora vamos a ir detallando eso, ¿vale? Lo primero, como siempre, venga, vamos a ver las medidas, que es, para tener una referencia, que son, de diámetro 0,560, ¿vale? Longitud 16 más un cuarto, y tenemos un taper largo, punta de barril, veis que pintado las de blanco, con la maqueta blanca, menos la punta, ¿vale? La punta no. Y, ¿qué más? Y hícoli, ¿vale? Nada de hícoli. Nogato. Así que, ese es el resumen de las medias. Y como siempre, vamos a dar una pequeña introducción rápida, ¿qué significaría? Aunque ya, casi todos ya lo dominaréis a estas alturas, pero bueno. Grossor 0,560 es una maqueta un poco por debajo de una 5A, ¿vale? O sea, recordéis que una 5A es 0,565, más o menos es el estándar, y esto es 560. Bueno, pues es un poco más fina, que esto se note inmediatamente cuando la... o bueno, yo ya lo empiezo a notar este tipo de cosas, y nada, es un poco más fina que una 5A, ¿vale? O sea, que es una maqueta tirando a fina. Eh... Longitud 16 más un cuarto, estamos hablando, pues, algo más larga, de uno de los 16, las 16 pulgadas de las medidas estándar, ¿vale? Con lo cual, paqueta más fina que 5A, y un poco más larga que tal. Un taper bastante generoso, no sé si ahí lo podéis apreciar, pero bueno, espero que sí, ya casi desde aquí, o sea, es un taper peculiar, y luego la punta no muy grande, de barril, ¿vale? Pues bueno, que... ¿qué tal? Y el tema de la pintura blanca, pues bueno, como en varios modelos que hemos hablado varias veces, o has visto, Joyo Meyer, Badrich, etcétera, bueno, pintadas blanco, ¿vale? Eh... Bien, vamos a ir repasando un poco cosas así... Primero, grosor, 0,560. Eh... Yo, que ya sabéis que me muevo o me gusta la onda 5A, un grosor muy cómodo para mí, ¿vale? El hecho de que sea un poco más fino no es demasiado, y sigue estando en esa onda. Entonces, yo creo que en mi caso, por ejemplo, 5A, un poco por debajo, un poco por encima, se me adapta muy bien. Quiero decir, no noto una diferencia excesiva en ningún aspecto. Quizás sí que es verdad que cuanto... O sea, si es más fina, pues te facilita lo que hemos hablado a veces, ¿no? Te pone un poco de diferente humor o un poco la forma en la que toco es un poco diferente que cuando es un poco más gruesa, ¿no? Eh... Por lo que ya hemos hablado un montón de veces, no lo vamos a repetir. Entonces, eh... Pero vamos, que es un grosor muy cómodo, pero, ojo, tirando fino. O sea, los que estéis acostumbrados a baquetas gruesas, os gusta baqueta gruesa, eh... Pues bueno, eh... No... No os puedo... Os puedo decir que no es una baqueta gruesa, ¿vale? Bien, os voy a contar ya también, ya hablando del grosor, un poco de historia o del diseño de la baqueta, ¿no? Que él mismo lo cuenta, tenéis algún vídeo en internet. Bien, él utilizaba antes... Cuando empezó a utilizar Bigfield al venir a Europa, él vino... Lleva en Europa varios años, y cuando vino a Europa a vivir, empezó a utilizar Bigfield, y el modelo que utilizaba era este, el SD10, que ya hemos revisado aquí, ¿eh? Por cierto, hace mucho ya. Que es el SD10 Swinger de Bigfield, que es un modelo que dice que le gustaba mucho el... Bueno, pues el equilibrio que tenía, el balance, etcétera, etcétera. Se adaptaba bien. Pero uno de los problemas, el SD10 es Maple, ¿vale? Es Arce, con lo cual, pues es más ligero y menos resistente, ¿no? Entonces, él utilizaba este modelo, que... Que bueno, podéis ver en el vídeo, si os interesa podéis ver el vídeo, ahí tenéis toda la información de este modelo, de lo que en su día vi al probar, etcétera. Bien, pues se da cuenta que él utilizaba ese modelo, y cuando... Entonces empezó a hablar con Bigfield del tema, y bueno, sobre la acción. Uno de los principales problemas que tenía, dice que es que rompía mucho. Sacer Maple, él toca bastante potente, como podréis ver si queréis ver algún vídeo, y que rompía bastantes paquetas. Entonces empezó a trabajar o hablar con ellos, a ver si se podía diseñar un modelo, ver un poco variaciones, etcétera. Bien, lo que me despista de todo esto es que, primero, el grosor de este modelo es bastante más fino que un SD10. El SD10, no lo tengo aquí, bueno, no vamos a perder tiempo buscando, pero quiero recordar que está por encima, está entre un 5B y un 2B, ¿vale? O sea, que es un modelo grueso. Y este, sin embargo, es un modelo fino. Pero bueno, ahí ya no os puedo dar mucha información. Pero sí que, digamos que aunque el modelo no se parece, honestamente, no se parece en nada al SD10, es como, digamos, el punto de partida con el que él empezó a trabajar, ¿vale? Veis que de ese punto de partida llegamos a esto. Bueno, pues es un proceso que muchas veces a base de prueba y error. Y nada, lo que os decía, volviendo al tema del grosor, nos encontramos con una baqueta bastante fina para alguien con lo habitual en gente que toca estos estilos, ¿vale? Pero, pero bueno, es el que al que él se le adapta, ¿vale? Al que le gusta. Bien, longitud. Bueno, no, os voy a contar primero el tema del taper y la punta. Voy a hablar un poco conjunto de ello porque creo que tiene bastante relación. El tema de la punta de barril, ya lo hemos comentado muchas veces, sonido, o sea, punta más pequeña, sonido un poco más definido, ¿vale? No abre tanto los platos, etcétera. Y en este caso combinado con un taper bastante largo, ¿vale? Entonces, las dos cosas reman a favor de un rebote agradecido, ¿vale? Y yo os diría que es una de las cosas que más me ha gustado la baqueta. Tiene un rebote muy, muy, muy agradable, ¿vale? Muy consistente, muy, eh, son baquetas bastante rápidas, yo diría, ¿vale? Pero, eh, digamos que en el aspecto de rebote son, eh, resultan muy cómodas, ¿vale? El hecho también, eh, a pesar, o sea, es un taper largo, pero, eh, ¿qué ocurre? Como la baqueta es también tirando a fina, el cuello no es, o sea, es, no es demasiado fino, con lo cual no es tan agresiva esta bajada, ¿vale? Es como, puede parecer que es menos porque, porque esto no es tan grueso, como si esto fuera un 2B, entonces, en esta misma distancia bajaría de manera más agresiva, ¿no? Aquí no, aquí baja de una manera bastante natural y si veis la baqueta, pues bueno, veis que es un, eh, bastante, eh, el aspecto es bastante continuo, o sea, no se nota un cambio muy grande, ¿no? Bien, eh, él también comenta con respecto al tema de, de la punta, que la punta, eh, de barril le gusta, pues bueno, porque en el, en el raíz le da un sonido, pues eso, funciona bien, con el sonido más definido, que las, las, las otras puntas un poco más puntiagudas, eh, a él a veces le dejaban marcas en, en el, en los parches, se desventaban un poco los parches, etcétera, bueno, pues, eh, digamos que es una punta que, que, consigue un buen equilibrio de definición, yo creo que, sobre todo en estilos como estos en los que se toca tan rápido, ¿vale? Muchos singles rápidos, dobles rápidos, etcétera, eh, claro, ganar algo de definición es interesante porque te permite diferenciar mejor los golpes, yo creo, ¿no? Y, desde el punto de vista del que está escuchando, pues, es, o sea, si la punta es muy grande, todo abre más, ¿no? Y entonces, uno de los aspectos, eh, bueno, eh, cierro esto, ¿no? Entonces, con ese, en ese tema, taper y punta, combinación muy, muy, muy agradable, en mi opinión, a mí me ha resultado muy agradable en cuanto al rebote, ¿vale? Eh, y la otra cosa de la que quería hablar, eh, antes de hablar de la longitud, ¿vale? Que eso lo quiero dejar para el final, eh, eh, la otra cosa de la que quería es del peso, ¿vale? Porque eso es algo que él comenta y me parece muy interesante. Él acostumbra a tocar con paquetas ligeras que le permitían, pues, bueno, pues, dice, como tal, tocar fusión, tocar estilos buenos, pues, en los que también necesitas. Y entonces, lo que él comenta, dice, cuando cambió a, a Hicori, bueno, en mi intenta aumentar el peso de la baqueta, lo que le permitió es, mmm, tocar, o sea, digamos, eh, eh, utilizar parches más finos, o sea, abrir, sacar más sonido de la batería sin darle tan fuerte, en definitiva, ¿no? O sea, y conseguir un poco una gama de sonidos más interesantes. Pero también comenta, dice, que claro, cuando la tendencia está de irse en estos estilos a baquetas más gruesas, de mucho peso, más grandes, dice, claro, ahí, el rango dinámico en el que trabajas ya es o alto o muy alto, ¿vale? O sea, el punto del que partes es bastante alto. Entonces, y eso ya lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Y por ahí yo creo que puede venir el hecho de que él decidiera reducir el grosor y utiliza una baqueta más fina. Eh, consigue ese peso que le da algo más de contundencia y eso, pues, que los, los toms, él comentaba eso, que los toms abren más, le gusta más como suenan, etcétera. Pero, no tener una baqueta muy gruesa que te haga que ya por defecto, en un golpe normal, veas que el volumen es más alto del que tú quieres, ¿no? Entonces, ese equilibrio yo creo que es un juego que él ha hecho. Y ya os digo que, a simple vista, yo me esperaba una baqueta gruesa y más contundente, y sin embargo te encuentras con una baqueta fina, con un taper largo, o sea, parece que, parece que es todo lo contrario a lo que te esperas de una baqueta para estos estilos, ¿no? Con lo cual es fenomenal, porque creo que ahonda en lo que siempre estamos hablando, ¿no? De la importancia de, de, de buscar lo que se adapte a ti, ¿no? Y a veces olvidarte un poco del estilo y ver lo que mejor se adapte a ti, con lo que te da el sonido que tú quieres, lo que te resulta cómodo, es mucho más importante a veces que pensar que, bueno, pues como tocas heavy, pues tienes que coger baquetas 2B, ¿vale? Bien, y dejo para el final lo único que no me ha gustado mucho, que es el tema de la longitud. Y es muy curioso, porque es 16 y un cuarto, o sea, he utilizado baquetas más largas, que no, en los que, bueno, pues no he notado tanto la diferencia, pero en este caso, ese extra de longitud no me ha gustado, me ha resultado incómodo a mí. Y no sé explicar muy bien por qué, pero hay algo, de hecho, mira, yo esto lo he comentado alguna vez, bueno, para los que sois nuevos en el canal, ¿no? No he visto más vídeos, yo, normalmente cuando hago las pruebas de la semana, una condición que tengo es que nunca miro nada, ninguna información de la baqueta hasta hoy, antes de hablar del vídeo, ¿vale? Para no estar precondicionado, ni pensar, ah, pues esto va a ser así, va a ser... No tener ninguna información, ni del artista si es una asignatura, ni de las medidas, ni de nada. Esta baqueta, en el primer momento cuando empecé a tocar al minuto, yo ya, bueno, era consciente que era más larga de lo habitual. Y sin embargo, me ha llamado mucho la atención, yo me esperaba que iba a ser más larga, y es solo 16 y un cuarto, es muy poco, con lo cual llama mucho la atención, me ha llamado la atención como en este caso, he notado tanto esa pequeña diferencia de longitud a la hora de tocar, hay como algo a veces en lo que, no sé, ese extra que tengo aquí detrás, me molesta, no sé. Evidentemente, este extra es interesante si tienes un kit como el que utiliza él, ¿vale? Que es enorme, etcétera, pues bueno, lo que hablamos siempre, ese pequeño extra de longitud te puede permitir. Pero es verdad que luego, a medida que he ido tocando de la semana, ya digamos que se me ha olvidado más y he podido tocar, pero siempre he notado un poco ese pequeño extra, ¿vale? Entonces, bueno, puede que sea también derivado de que al ser una baqueta fina y con taper largo parece como que es en ese, estoy más acostumbrado a utilizar este tipo de baquetas y claro, noto más este cambio. Cuando me cambio una baqueta más grande, que habitualmente suelen ser más gruesas y más largas, como que el cambio es total, entonces te llama menos la atención. Pero en este caso yo sí lo he notado. Yo, personalmente, si tuviera que cambiar algo de esta baqueta, sería la dejaría de 16 pulgadas, ¿vale? Seguramente no parece una charrada, pero bueno, por, digamos, lo que os digo siempre, yo os cuento todo lo que noto, ¿no? Entonces, nada, como conclusión, baqueta muy cómoda. Es más, yo creo que es una baqueta que se puede utilizar perfectamente en cualquier otro tipo de estilos que no tenga nada que ver con lo que él hace. Y como curiosidad, os diré el tema de blancas, de por qué son blancas, él dice que, bueno, por la estética que le gusta, etcétera, pero que él es mucho de hacer movimientos, las tira al aire, etcétera. Todo este tipo de espectacular, hace mucha, bueno, hace clínicas y cosas de esas, ¿no? Entonces, dice que cuando las lanza al aire, que es, al ser blancas, son más fáciles de ver. Y con las luces y tal, que le resulta más sencillas de que no se te escapen, ¿no? Entonces, nada, ese es un poco el resumen que os puedo dar de ellas. Ya os digo que me ha sorprendido, honestamente, me ha sorprendido para bien, porque la primera impresión que yo tenía, que al ser un baterista de esos estilos, iba a ser más difícil que me encajaran, pero en realidad me ha resultado súper cómodo tocar con ellas. Y ya os digo, quitando ese pequeño problema con la longitud para mí, que para otros os encantará, baquetas muy curiosas y muy cómodas de tocar. Sería la mejor opinión que os podéis dar, ¿vale? Venga, pues nada, esto ha terminado. Y para la semana que viene voy a utilizar, ahora esta vez una petición, también ya la semana que viene, cuento de quién es, pero ha sido una petición concreta de uno de vosotros que me ha dicho que a ver si podía un día echar un vistazo a esta marca Valvex, que ahora es bastante conocida aquí en España, vale, gente la está utilizando. Y nada, es un modelo 5B normal de Valvex, ¿vale? Entonces, nada, voy a las pruebo, ya que me lo habéis pedido, las pruebo y os cuento la semana que viene qué es lo que me parece, ¿vale? O qué es lo que me ha parecido utilizando, ¿vale? Venga, como digo siempre, seguid por favor practicando y seguid probando baquetas, ¿vale? A todos los que me decís de eso, América, etcétera, que lo estáis siguiendo mucho, que allí en muchos casos que las baquetas son caras, etcétera, y os es útil, vale un montón, no os olvidéis de ir, si necesitáis que pruebe alguna, pues darme, decidme los modelos que os interesan y poco a poco, yo a medida que pueda, pues los iré probando, ¿vale? Os iré añadiendo a la lista, ¿vale? Nada más, nos vemos en 7 días, sed buenos, adiós.